Hola amigos de Son de Midón, el día de hoy nos encontramos en Los Reyes Acosat con un trío de huapango, que ellos son tríos son de café. Abel Hernández tocó el violín. Abel Hernández ejecutó la quinta huapanguera. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Santos, Jarana Huasteca. Y bueno, ellos nos van a contar un poco de esta bonita música que hacen y bueno, ¿cómo y desde cuándo nace tríos son de café? Tríos son de café lleva aproximadamente nueve años y pues surge a raíz de, por el gusto de la música huasteca y también lo que es la lengua náhuatl, nosotros también hablamos lo que es la lengua. Y quisimos, ahora sí que, darlo a conocer a través de la música. ¿Y cómo se inspiran para componer estos temas? Bueno, interpretamos huapangos y sones huastecos. Los huapangos pues ya están definidos con una letra y los sones huastecos son los que nosotros podemos inventar versos de flores, la mujer bella que en nuestro pueblo se inspiran mucho, a todo lo que puedes encontrar en la tierra ahora sí. Y bueno, y aparte de todo eso, por ejemplo, yo veo que se presentan en varios eventos. Entonces, ¿qué es lo que más les gusta de estos eventos? ¿Qué sienten cuando ven a la gente bailar sus canciones? Pues bueno, en lo personal lo que más me agrada es ver a la gente alegre, verla bailando, ver que le gusta nuestra música y más que nada que se sigue conservando esa cultura de las revistas porque ahorita se ha hecho un poco a un lado. Pero es bonito y yo me siento muy satisfecho de ver que nuestra música en general, como compañeros, como trío, les agrada a la gente y se ponen contentas. Es simplemente eso. ¿Y cuántos discos tienen actualmente? Actualmente llevamos cinco discos. La primera se llamó Tradición y Homenaje, el segundo Nuestra Raíz de Huastecas, el tercero fue Por Amor a Huecutla, el cuarto celebramos el sexto aniversario de Tío Son de Café y el quinto pues ya fue un poco más variado entre Huapango, Cumbia y de todo un poco. ¿Y qué eventos tienen próximamente? ¿Eventos próximamente? No me acuerdo, pregúntenle a mi compañero. Sí, pues tenemos varios, vamos a estar en varios centros culturales, teatros donde podemos presentar lo que es la lengua náhuatl y tenemos varias propuestas a otros lugares, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Morelia, Tampico. Sí, no solo aquí en el estado. No, sí andamos por varios lados, también en la Huasteca, en los pueblos de donde nosotros venimos, también vamos a tocar ahí y es muy bonito. Qué bueno, pues mucho éxito también en estos próximos eventos. Y algo que les quieran decir también a las personas para que se siga conservando esta bonita tradición de la música huasteca. Pues que sería que no olviden de dónde vienen, ahora sí que sean orgullosos de ser mexicanos, de nuestras raíces, sea de donde sean, de Veracruz, de Tamaulipas, pero que conserven esa parte de dónde venimos realmente. Que la verdad es nuestro país, nuestra cultura es muy, muy rica, así que pues manténganse orgullosos de eso y pues síganos. ¿Y cómo los podemos encontrar en redes sociales? Ah, pues nos buscan como Tríos Son de Café, con K, porque nos tenemos derechos de autor y unas cositas por ahí. Tríos Son de Café en YouTube, Facebook, Instagram, que son los que tenemos más saturados un poquito, gracias a Dios. Tenemos material, nuevo material desde 2019, acabamos de grabar videos para un canal un poco prestigiado de YouTube. Y simplemente ingresen el nombre, Tríos Son de Café, y ahí están todas las sorpresas, está todo el material. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos la entrevista y también les sugerimos y les damos la recomendación de que lo sigan. De verdad, la música les va a gustar mucho, lo van a disfrutar y sobre todo hay que seguir impulsando este tipo de música porque es algo que realmente pues es parte de nosotros y que no debemos de dejar perder. Entonces, les agradecemos que estén con nosotros. Síganos en sus redes sociales, síganos a nosotros y sigan disfrutando de esta bonita música. Gracias. 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 Gracias.